Bueno, para seros una vez más en su canal Gaming Colombia con nuestro personaje Keiko Asakura El día de hoy les vengo a hablar de una cosita bastante sencilla Uno de los problemas que tiene la economía de juego en este momento es el uso de los bots, ¿cierto? Muchas personas dicen, bueno, sí, es que lo que pasa es que hay gente que utiliza bots para sacar, no sé, un montón de osas Y ponerlos a farmear, a dropear, como lo quieran decir Y sacar, pues, X cantidad de recursos, después venderlos, sobrepoblar el mercado Y, pues, a eso le sacan camas y los drops de muchas cosas que pueden llegar a, pues, a dañar muchísimo la economía del juego Cuando usted se aprovecha de eso, pues, es bastante complejo, ¿cierto? Pero hay otro tipo de bots que también molestan bastante la economía del juego Y esos no los estamos teniendo en cuenta muchas veces porque nosotros decimos como que, no, pues, bueno, esos no afectan tanto Y, pues, todo lo que no tenga que ver directamente con Ancama, pues, es un problema que va a afectar la economía del juego ¿Sí? Porque todo lo que no tenga que ver con formas legales, por así decirle, va a ser camas Afecta de una forma u otra la economía del juego, ¿cierto? Entonces, un ejemplo son los bots que nosotros vemos por acá de vez en cuando Que son los botsitos que hoy, pues, en este momento no están suponiendo que por la obra o los banyoquetos o alguna vaina Pero esos vuelven y aparecen en un ratico Que son los botsitos de cara o cruz Esos botsitos de cara o cruz son generados igualmente por computadora Y tienen una cierta, pues, forma de función Que obviamente la idea nunca es que le funcione al Al que está, pues, en el momento intentando beneficiarse de Ay, no, que mamera matar en esa Es una forma de juego que no funciona lo suficientemente bien como uno esperaría Porque eso está programado como las máquinas de los casinos Deja cierta cantidad de ganancias para las personas que digan Uy, sí, se puede y siguen invirtiendo Pero así mismo hace un montón de camas Y, pues, también Obviamente usted tiene un gran porcentaje de perdida Entonces, de dos, tres que ganan Hay 20, 30 personas que ya perdieron muchísimas camas ahí Y, pues, es un gran porcentaje de perdida Eso es lo que nosotros no vemos Entonces, al nosotros apoyar eso Estamos incentivando la forma en la que trabajan esos bots Y en la forma en la que generan camas Para poder estafar a las personas Es como las personas que ponen Regalo la mitad de las camas que me enseñen Y aceptan ustedes el trato Y ustedes pasan 200 mil Les dan 100 mil Y usted, uy, me regalaron 100 mil Y usted botó 200 O sea, usted fue el que dio 100 mil Entonces Pues, no es muy lógico de su parte Participar con bots Con cosas como estas Porque esas mismas ayudan a dañar la economía del juego Entonces, si yo le sumo la cantidad de vainas Que funcionan al mismo tiempo Y que dañan la economía al mismo tiempo Pues es lo que tiene Ofus como esta Y yo les quiero mostrar Una cosita muy sencilla Para la muestra un botón Habían unas mascotas Que son muy O eran muy apetecidas en un momento Pues por todos sus beneficios Y todas las cosas que hacía uno con las mismas Es el caso, por ejemplo De estas mascoticas Que eran los cochinos jabatos de combate Que se compraban en 12 y 13 millones Hasta en 15 millones de cámaras Entonces, alcancé yo a ver con este mimo De Tucán Y vean Esto se consigue 8.300 Esto no se va a vender así Porque ya la gente sabe Que ni siquiera eso cuesta este mimo 7.500 7 se están consiguiendo Y pues eso es bastante Bastante malo Porque pues la gente Le va a seguir bajando el precio A los demás Otra cosa que costaba 7 millones de cámaras 8 millones de cámaras Sin mi movionte Y hoy en día, vean 55 horas que iba a pérdidas de PAH Cuesta 1.200 No cuesta nada más En eso ha llegado a estar La economía de Dofus Touch El día de hoy Otro ejemplo bastante claro Es por acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que se notó muchísimo En las mascotas Lo siento que lo haga Solo de mascotas Pero es que se notó muchísimo Vean El bombón tariano Por acá está 1.400 1.700 1.800 2.800 2.100 2.100 Una mascota que era de 5 millones de cámaras Está en 2.100 Y el último que les quiero mostrar Que no me acuerdo en qué parte se encuentra Me disculpan Si que me demore un poquito Pero no quiero pasarme Este que es el cascarudo 900 2.200 55 2.700 Y también costaba como Como 4 millones de cámaras 3 y punta Entonces Todo eso ayuda a que los precios de las cosas Vayan bajando Todo el tiempo que nosotros estamos Activando o desactivando cosas Como Pues los bots en los que nosotros participamos Eso mueve una cierta cantidad de cámaras Que no debería estar dentro del juego O que no debería estar repartida de esa forma O incentivamos a que la gente Siga trabajando con ese tipo de bots Al decir Uy no Venga Participamos en esto Y esos bots Van a estar generando camas ilegales O pues robando a las personas Que también es una vaina Que no debería funcionar Y los otros botsitos Pues son los botsitos Que hacen el tema de De farmear De ir dropeando cosas Y pues eso va generando Un desajuste A nivel del juego Obviamente es una situación Que Ankama Debería controlar Si directamente Ankama Pero también si nosotros Aportamos en esa idea Y seguimos Pues como trabajando Hacia el hecho de Vamos a apostarle al bot Vamos a hacerle al no sé qué Pues eso también ayuda A afectar un poquito la economía Entonces yo les propongo A partir de este momento Intenten no utilizar esas cosas Yo sé que a veces Es un poquito difícil Es un poquito Como fastidioso Y dice uno Pues a ver si me gano unas camas Pero tenga en cuenta Que es que esa vaina No está simplemente Regalando camas Eso nunca ha funcionado así Si lo están poniendo Es porque genera Una ganancia Para la persona Que lo puso De X o de Y forma Por otro lado Les quiero comentar Una noticia bastante importante Que es la que va a estar Como más arraigada En el título del video Y es que Me llegó este pequeño mensaje Cuando me conecté Y pues básicamente Pues es como Para lo que uno trabaja Yo les quiero agradecer A todos ustedes Porque si esto está pasando Sea por mucho O sea por poco Pues gracias a lo que ustedes Han logrado hacer en el canal Pues estando tan atentos Siendo participativos Estando ahí metiditos En las cosas que vamos a hacer Casil Que es uno de los Como community managers Community managers Cierto Casil Que es uno de los Community managers De la zona de la TAM Si mal no estoy yo Que es todo lo que es Latinoamérica Y los hispanohablantes Y me dejó un mensaje Que pues está bastante claro No les voy a mostrar El correo como tal Pero me dejó un mensaje Por Ancabox En el cual me dice Que me tienen Pues como una propuesta Supongo yo que para Para pues algún tipo De sociedad Como hacen con varios Youtubers Que es como Darles Ey Venga Tome esta cosita Muestre Que Ancama Le está dando Y pues Ayúdenos a Formar parte De la comunidad A muchas más personas Y puede regalarles Estas cosas Y pues Me parece bastante bueno Porque en eventos A veces Funciona bastante bien Vamos a ver Cual es la propuesta Yo la verdad Estoy bastante feliz Y espero pues El mensaje Por Ancabox O por El Como se llama esto El Discord oficial Que fue donde Casir me pidió Que me comunicara Y esperar a ver Con que Pues razón Nos tienen El día de mañana O hoy Porque esto lo estoy Grabando ayer O sea Si me hago entender Ya se grabo Y pues la intención Es ver con que propuesta Nos sale Definitivamente Dofus Touch O Ancama O el que sea Que esté Encabezando esta situación A mí la verdad Me parece bastante chévere Porque es como Esa función Que uno siempre espera Dentro de lo que Le gusta Que se comuniquen Con los mismos Del juego Y eso es bastante chévere Conozco mucha gente Por ejemplo Que juega No sé Call of Duty Moil Y son muy buenos Y tienen bastantes seguidores Pero Pues Call No es como que Los patrocinio Los apoye Y aún teniendo Muchísimos más Suscriptores que yo Me parece cool De parte de Ancama Que pues tengan en cuenta Creadores de contenido Pequeños como yo Yo youtuber No soy Soy creador de contenido Y me invento Para irnos que otra cosita Pero Pues intentamos lo mejor Y mañana mismo Les hago el sorteo En la tarde noche Les entregaré La mascotura Que están viendo ustedes acá Que es este Hermosísimo Y bellísimo Murciélago Entonces pues nada Parceros Agradecerles Espero que Dejen de apoyar Esos benditos bots A ver si de pronto En algún momento Podemos ir mejorando La economía del juego Porque esta vaina Es para atrás Entonces Muchísimas gracias Por todo No olviden suscribirse De dejar sus comentarios Que les gustaría ver Y recuerden que Esto fue su canal Gaming Colombia Nos vemos en una próxima ocasión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!